6 de la mañana con 58 minutos, entramos antes, ¿por qué? porque podemos y porque queremos y porque así lo vamos a hacer, esto es Six Radio, el mejor programa de la radio en el mundo, un programa dedicado, dedicado escuchenme bien, a Mateo, a Mateo, siempre se le vamos a dar saludos y en especial este, ay mamita, ay mamá, les presentamos en la película a Chiquichicardo, Mónica Alfaro, Pilinga 2, el rarísimo de mexicantino que toma su pipa. En las mañanas, por supuesto, Damana Vargas, bienvenidos, esto es Six Radio. Sí señor, buenos días a todos. ¿Cómo están? El señor, quiere decirle que el señor Cortinilla está muy emocionado, apenas cree que en sí mismo, no da crédito, está que no se le acaba, ¿por qué? Porque ese saludo que usted escuchó al principio de Mateo, es de un niño que se declaró fan del señor Cortinilla, que a pesar de que en este momento Mateo está en el hospital con sus papás, pero bueno, recuperándose bastante bien, con todo y todo que está ahí, imita al señor Cortinilla, se declara fan, lo quiere, lo admira y el señor Cortinilla no sabe ni dónde pisar. Se ha convertido en un héroe. Es un héroe. Es un héroe. Vamos a Mateo. Ay, saludos a su familia y estoy segura que saldrán muy, muy pronto de ahí. Pero bueno, muchachos, empieza Six Radio de miércoles. Ajá. Eso oyó raro, soy yo. Sí, el miércoles, el miércoles. Este, donde por supuesto tenemos de chile de mola y de manteca, se pone muy bueno este programa cada vez más. La Tama Cortinilla. ¿Cómo estás, López? Muy bien, ¿y tú? Estaba tratando de conectar mis audífonos, lo logré, por eso no dije ni una palabra ahorita, pero ya se logró la misión. Viví un momento de las chicas del cable. ¿Cuál es la de las chicas del cable? Las chicas del cable que tienen como para poner, así te vi, Pepe. Estuve súper chicas del cable. Me dice, ¿qué pasó, Frankie? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Dónde estás? ¿Estás en el baño? No, güey, a ver qué. De la derecha está afuera. No. Sí, está en un tubo, Frankie. ¿Mostro? Debe hacer cambios. Está revisando el motor de un vehículo. Pero de como que el motor del vehículo, ¿no? Sí, pero vamos. No, también. Un motor muy mal. Que me dice que soy raro porque tomo mate. Ay, ustedes, no, el mole es rarísimo, chile y chocolate. Ay, qué raro. Mira, un argentino que viene a criticar el mole. No critico, pero ¿por qué no es? Yo diría que... No critico el mole, pero es raro. Es raro. Es raro. Es raro. Es raro porque critico el mole. No. Es más, hashtag fuera mexicano. Ay, cállate, Pepe. No, yo creo que para que todos salgamos ganando, Tomás, nos vas a invitar un mole. ¿Y ya? Se me ocurre. A ver, eso no critico el mole. Dije que es raro. No, 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 no. Pide perdón como yo pedí. Exacto. No lo prometiste el chile. No lo prometiste. No lo prometiste. No lo prometiste, perdón. No lo prometiste, perdón. Perdón, perdón, mexicano. Exactamente. ¿Qué dijiste? Pero mira, qué linda. Perdón, perdón, así. En reforma, luego me fui a un surgente, sabes, como a zonas concurridas. ¿Qué hacías, Tomás? Qué linda, Mónica, que te dice, ok, Tomás, entonces nos vas a tener que pagar con mole. No te dijo, nos vas a tener que pagar con mate, porque qué horror. Claro, claro, ¿eh? No es cierto. No. Oye, el mate es como un té, así sabe a té verde. Té amargo. No, qué bueno fuera que supiera té verde. ¿Se sabe peor? Dale, dale, dale. Dale un solo. Dale un solo. Vamos, aquí pónganse en el Facebook Live, vamos a ver la cara de Pilinga tomando mate amargo. No, eso no como. Pero dale un. Dale. Agua que quema, ¿eh? ¿Qué? No está malo. No, no está malo. Porque él es más amargo, creo. Qué rico. Bueno, pues yo he pasado una noche, mira, he soñado, mira, he dormido bastante mal. He soñado con drag queen, porque como estoy viendo lo de RuPaul y me acuesto viendo lo de RuPaul, luego sueño con drag queen, o sea, ¿qué es esto? Luego el señor Cortinilla me hacía cantar por teléfono. ¿En serio? Y luego a mi novio le dejaba en una fiesta y no le avisaba. Entonces me he levantado con un revuelta, pero estoy a tope de power, ¿eh? Pero aún así me he levantado como... Revuelto. Yo soñé con ustedes, ¿eh? ¿En serio me enseñaste? ¿En qué, Franky? Yo soñé con todos ustedes, pero se me olvidó. Ah, ya está, Franky. Ya te oyes muy bien, Franky, ¿muestro? Ahora sí, ya saliste de ese refri que te tenía ahí atrapado, qué bueno. No, yo no soñé en nada, qué flojera de noche. No, no. ¿Por qué hiciste cara de... Acabando la barra infantil. Me dormí a las doce. Oye, Pepe, cinco y media, ¿qué hora sale? No, y ayer fue, la verdad, ayer fue tarde que me dormí, me duermo a las diez. Ok. Ya, sí. No contesto cosas después de las diez porque ya estoy dormido. A mí me gusta esa hora. Ahora le estoy agarrando el bustillo. ¿Sabes qué? A mí no dormir me afecta como nada, así como nada. Sí, 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 sí. O sea, tienen tiempos peor, dicen la Biblia. Oigan, resulta que es miércoles de covers. Ajá. Así es que le pedimos a todo el público Six Fan que por favor nos escriba en arroba Six Radio FM con el hashtag hoy en Six Radio y recomiéndenos buenos covers. Covers que digan, este vale la pena, se escucha a lo mejor no mejor que el original, pero tiene su onda, tiene sus características y es digno de escucharse. Entonces aquí estamos esperando todos esos tuits y vamos a la primera rola. Sí, mira, esa canción la escogí porque cuando estábamos planeando cómo iba a ser Six Radio hicimos una escaleta y en todos los lugares que decía canción teníamos una sola canción de Billy Idol que se llamaba Eyes Without a Face. Hoy en el miércoles de covers traje un cover a esa canción que hace Marceau, que es una banda medio francesa, más electronicosa, más 2018 y la verdad está buena. Se las dejo aquí para que la escuchen. Esto es Eyes Without a Face. No está mal, no está mal para empezar, así tranquilitos, no está nada mal, no está nada mal. No, 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 muy bueno, muy bueno cover que por cierto el público de Six Radio ya está escribiéndonos en Twitter de arroba Six Radio FM los covers que nos está proponiendo y todos suenan bastante bien, así es que vamos haciendo la lista muchachos en lo que empezamos con las tendencias. Tendencias de esta mañana es diecisiete de abril dos mil diecinueve. Todos, perdón, se me fue hecho con el café. Ya, está bien. El mate. Todos aquellos que están en playas mexicanas tengan cuidado con la piel, tengan cuidado con su salud porque playas mexicanas con bacterias fecales. ¡Ay, no! Así es. Cada año, esa es una cosa terrible. O sea, el cacal. Exactamente, sí, bacterias cacales. La Secretaría de Salud del Gobierno de México y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, revelaron recientemente el estado del agua en doscientas sesenta nueve playas de diecisiete estados de nuestro país. El análisis de laboratorios realizado en el agua del mar de estos destinos turísticos arrojó como resultado que... Caca. Arrojó como resultado. Arrojó caca y luego se fue al mar y luego doscientas sesenta de playas mexicanas. Son aptas para uso recreativo, o sea, doscientas sesenta y yo sí. Es decir, que los turistas pueden entrar al mar sin que esto represente un peligro para su salud. La dependencia analizó más de mil seiscientas muestras de agua proveniente de las playas con mayor afluencia pública en el país, tomando en cuenta que un nivel de doscientos enterococos por cada mil mililitros de agua implica un riesgo sanitario. Enterococos que ya vienen los cocos enteros, directos, los cachotes, así. De acuerdo a los lindiamientos de la Organización Mundial de la Salud, entre las bacterias monitoreadas por la investigación se encuentra Enterococos fecalis, que habitan normalmente en el tracto gastrointestinal de humanos como franquimostro. Es muy resistente a condiciones adversas y puede causar infecciones importantes. Ahora, importante esto que les voy a decir. De acuerdo a los resultados del estudio, las playas más contaminadas del país son Acapulco, por lo que ustedes están ahí. Dale, 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 hay una de aquí. Playa Suave en Acapulco. Playa Hornos, Acapulco. Playa Puerto Angelito en Puerto Escondido, Oaxaca. Playa Principal en Puerto Escondido, Oaxaca. Playa Antón Lizardo en Veracruz. Playa Golfo Santa Clara Machorro en San Luis, Colorado, Sonora. Playa Golfo Santa Clara Pueblo en Sonora también. Playa Santiago en Manzanillo, Playa Norte en Isla Mujeres, Quintana Roo, y Playa Centro en Isla Mujeres, Quintana Roo, lleno de caca. ¿Sabes por qué? Esto. ¿Sabes qué? Por eso yo no voy a salir de la ciudad. Porque el aire está con caca. Esto. Exacto. Aquí es la playa. Tendencia. Tendencia. La caquita de WhatsApp. Pero muy bien, muy bien que digan qué playa son. Sí, para ir y no importa, ¿no? Playa. Exacto, para no hacer bucitos nada más. Playa de la muerte. Con el norquedad. Es como cariño que tienes ahí, en la frente. Ah, ya. ¿Hijo mal el sol? No, es caca. Vamos con la siguiente tendencia. Game of Thrones batió récord de su propia audiencia. El estreno de la octava y última temporada de la serie Game of Thrones fue visto por 17.4 millones de espectadores en Estados Unidos a través de todas las plataformas disponibles de HBO, informó ayer la cadena en un comunicado. La mejor marca hasta ahora habían sido 16.9 millones de espectadores que siguieron el final de la séptima temporada, cuyo debut atrajo 16.1 millones. En redes sociales, el episodio se convirtió en el más comentado de la historia en Twitter, con más de 5 millones de tweets relacionados y un total de 11 millones de menciones a lo largo del fin de semana. El capítulo final se emitirá el 19 de mayo. Game of Thrones, la serie de dragones de... ¿Sí la vieron o no? Sí, los vieron encuerados. Exacto, hay encuerados, dragones, zombies, épicas, Siete Reinos, véanla, está muy buena. Y esto es tendencia. El otro día había una fila que rodeaba todo el parque México para hacerte una fotito en un trono, simulándose en el trono. Ni siquiera era el original. No, 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 porque lo pregunté, hija. Como cuánto tiempo te llevaba así desde el principio de la fila hasta que ya estabas sentado en el trono. En la foto no tardaba mucho, porque se la hacían y iban pasando como si fueran churros. Hola, Leigham, hola, Leigham. Pero pregunté, dije, ¿es el original? No, no, es una copia. Chicos, eso parece lo de Gima. Y ahora ya sabes, chiqui, mira, ahí en la esquina de tu casa ponte una silla y le digo. Sí, sí, sí. No me lo haces tan mal, también. Hay dos o tres sillas que no usamos. Exacto, sí, creo que es la foto. Yo quiero ver el Game of Thrones, creo que sí ya se convirtió en una cosa cultural que tienes que ver. Porque ni los memes entiendo, es una flojera. El meme de Game of Thrones lo entiendo. Yo vi el episodio uno. Ya. Yo vi temporada uno, es que ahí te van a ver lo que me pasa. Yo vi la temporada uno y Ashley, mi esposo, me dice, ya me da la flojera, ya. Entonces ya no puedo verlo. Mira, no voy a spoilear, pero es una serie, creo que fue la primera que el guión fue totalmente diferente. Porque cambia las reglas de la escritura. Pero ¿cuánto tiempo tardas en engancharte? Porque esto es como ir al gym. Hasta que no empiezas a verte de buen cuerpo, tú no te enganchas. Sí, lo que pasa es que... A ver, primero, chiqui, primero te tiene que gustar el género. O sea, es un género de épica, medieval. Si te gusta eso, te vas a enganchar rápido. Si no te gusta, vas a tardar un poquito más. Chiqui. Pero sí te enganchas, aunque no te guste. Sí, sí, sí te enganchas. Bueno, a mí me enganchó mucho, aparte me gusta ese género. Pero bueno. Pero tampoco es a fuerza. Por eso, ¿no? O sea, ya hay muchos memes tanto de Notre Dame como de lo de Juego de Tronos. Entonces yo creo que ya. Sí, ya. Ya el grupo ya está lleno. ¿Sabes qué? Tendencia número tres. Activa la fase uno de contingencia ambiental por ozono en el Valle de la Ciudad de México. O sea, lo mismo que la tendencia, pero en el aire. La Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAME, informó que este martes se activó la fase uno de la contingencia ambiental atmosférica por ozono luego de que ayer a las cinco de la tarde se registró un valor de 154 puntos de ozono del índice de la calidad del aire en la estación Camarones en Azcapotzalco. A lo mejor no va a ser ahí. No, no creo. A lo mejor no va a ser. Y siete de la noche, a ver, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con problemas respiratorios y cardiovasculares, mejor que se queden adentro. La población en general debe evitar actividades cívicas, culturales, deportivas y de recreo al aire libre. Ve, ve, por eso no hago deporte. Ve, Game of Thrones. No, no, después de ir al gimnasio. Dice al aire libre. Que no. A los deportistas, o sea, este no, ¿no? A los deportistas se les recomienda abstenerse de realizar ejercicio al aire libre. Oye, ¿será por eso que se me está cayendo el pelo? Yo creo por la contaminación. Sí, 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 sí. Ok, ahí le va. Crean el primer corazón impreso en 3D con tejido humano. Un equipo de investigadores israelíes han impreso de forma tridimensional un corazón completo de sus células, vasos sanguíneos, ventrículos y cámaras. El proceso de impresión del corazón inició con una biopsia del tejido graso que rodea los órganos abdominales, de donde separaron las células del resto de la matriz extracelular que los unen. El profesor, el que lo hizo, dijo que ahorita es un prototipo actual que es tan pequeño como el de un conejo, pero dice que está confiado que la misma tecnología funcionará para alcanzar esa magnitud en el futuro de un humano. Entonces, claramente yo ahí me quedé perdido, digo, a ver, yo esto no entiendo nada, digo, a hacer cosas en 3D, digo, pues se ha visto como figuras, se ha visto y Pepe me ha dicho. En realidad lo que hace la impresora 3D es que le metes toda la información de la estructura, como lo dice Chiqui, y a través de cualquier tipo de material que le puedes poner a esa impresora, puede crear tejidos, puede crear cosas en plástico, puede crear cosas en metal, no importa el material, siempre y cuando lo metas a esa impresora y con toda la información que le vas administrando, puede crear como esto, órganos reales que pueden eventualmente servir como trasplante humano. Ok, o sea de plástico, sea de lo que sea. No, en este caso. Es orgánico. Exacto, como le metes, el material que le metes es tejido humano o tejido, células humanas, que como bien lo dices, en este caso los sacaron de las células adiposas de un humano, entonces tú puedes crear un corazón completo, como si fuera de humano, que puede eventualmente servir para trasplante. Oigan, fallan amarres y cae pantalla gigante. ¿Cómo? ¿Qué? Carísimo. Una pantalla gigante quedó totalmente destrozada tras caer de varios metros de altura cuando estaba siendo colocada por una grúa en la colonia San Francisco, Nuevo León. Menos mal que los medios destacan que no hubo personas lesionadas, solo pérdidas materiales. ¿Cómo habrán dicho? Se nos cayó la pantalla, huerco, pero nada más se rompió, no nos aplastó a nadie, Iñor. 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 Por cierto, hay video en el Twitter del Sig Radio, cómo se cae esta pantalla. Uno como quiera, uno como quiera aguanta, pero la pantalla qué culpa tiene, cariño. Pero de Game of Thrones. O sea, cómo, ¿no? Bravo, esos aplausos vienen por... Porque se cae la pantalla. ¿Por qué? No, porque a nosotros no nos pasó nada, chicos. Ah, vale, vale, vale. Y esto es tendencia. Eh, eh, todos ahí como, y, y... Oye, pero de todos modos, o sea, quiero decir, que se te caiga la pantalla, tú imagínate la cara de ellos. De los que se vean. De los que no, porque claramente les ha caído la culpa a ellos, seguro. Imagínate, imagínate el karma que carga el de la grúa, güey. No manches, o sea... Yo les tengo... Una pantalla tan querida como un cachorro, güey. Una tendencia que sinceramente da más revoltura de estómago con la de Pepe y la de Mon. Aquí no metas aplausos. Aquí no, aquí no. Ah, definitivamente. Bueno, por ritual religioso hacen que niños se quiten la ropa, esto en Pachuca. Un grupo de seis sujetos, entre ellos tres mujeres, fueron detenidos por elementos de seguridad pública estatal, acusados de dejar sin ropa a un grupo de niños en una supuesta ceremonia de tipo religioso. No. Según autoridades, al 911 de emergencia se reportó que en un templo religioso, presuntamente, desvistieron a varios niños por supuesto ritual. Al conocer del abuso, los padres mostraron su molestia por la situación, solicitando el apoyo de las autoridades. Y al sitio acudió personal de la Agencia de Seguridad Estatal, quienes informaron que derivado del incidente, se registró una riña entre los sujetos involucrados y los padres de familia que tuvieron que aplacar. No obstante, intervinieron en el incidente y aseguraron a tres hombres, como les decía, y tres mujeres, señalados por estos habitantes. Y esto, por desgracia, señores, es tendencia. Ni voy a bailar esta tendencia. No, no. Esta tendencia no es bailar. Imagínate que llega tu niño a casa y dice, no, sí, hoy me desnudaron. No, 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 no. O sea, dices, no, no, no se puede. Vamos. Pero bueno, es tendencia por desgracia, por eso está aquí en las tendencias de Six Radio. Oigan, 721. Uy, qué bajón de tendencia, usted, al final. Sí, oye, o sea. Ayúdanos, señor Cortinilla, por favor. Danos para arriba. Ay, mamá, pulpa, dijo el pulpo. No se eche para abajo, no sea chico, padre, no se agüinte, por favor. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. No le cambie, esto es el 92.1 Six Radio. Es miércoles 17 de abril el año, ¿cuál? 2019, la hora es 7 de la mañana con 30 minutos. Ya estamos de regreso en Six Radio y vamos a conocer este caso en Pueblo Sabio. Ah, dale, Pueblo Sabio. Mónica, qué onda, qué traes. Tamara, no, aunque creas que este caso es mi caso, no lo es. Pero me sentí muy identificada con la señorita X que nos buscó, así como ustedes lo pueden hacer a las redes sociales de Six Radio FM, para decirnos si necesitan ayuda, como ella lo hizo. Señorita X nos escribió para decirnos, yo tengo un trabajo, trabajo en una aerolínea, estoy bien en mi trabajo, es un trabajo estable, cómodo, feliz. Un poco volátil, no tan estable. ¿Tomara quién es Tomás? Mexicana. Pero resulta que se aparece una oferta de trabajo. ¿Qué hago? ¿La tomo o no la tomo? ¿Se considera o no se considera? Señorita X, bienvenida a Six Radio. ¿Estás ahí? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Te vamos a cambiar el nombre X, es como de, como que no nos importa. Vamos a ponerle R. ¿R? R, ¿va? Señorita R. Señorita R. Perfecto. ¿Ya le quitó un frenillo? No, muy bien. Señorita R, bienvenida. Señorita R, cuéntanos de tu trabajo. O sea, dinos, ¿te gusta? ¿Hace cuánto que estás ahí? ¿Estás satisfecha? ¿Te sientes feliz? Bueno, es como un poco extraño porque, más bien, terminé en esta carrera porque, digamos, azares de la vida. Y la terminé también por empeñarme porque todos me decían de, ay, tú ni siquiera la vas a acabar, ¿no? Y ahí está, ¿por qué quieres el sobrecargo? Y así. Entonces dije, no, la voy a acabar. Pero, pues, como a la mitad no me gustó. Como que decía, ah, y este, y ya después salí y conseguí este trabajo y mi primer trabajo y apenas cumplí un año. Ok. ¿Qué carrera es? Ingeniería en aeronáutica. Ok. ¿Y qué haces exactamente en el puesto que tienes? Ahorita estoy como analista. Y, bueno, de registros es como analizar que sí se le haya dado el mantenimiento a las aeronaves. Muy bien, muy importante. Y que todo esté en orden. Sí. Y entonces, ¿y ganas bien? Pues sí, considerando que es mi primer trabajo, yo creo que sí. Ok. ¿Y te están ofreciendo otro trabajo en el que te van a pagar más? Sí. Ahora, lo que pasa es que, bueno, es en otra aerolínea mucho más grande. Y, bueno, pues ya me dijeron que es como coordinadora. Aún no sé muy bien de qué, porque nada más fue así como, ah, sí, te hablamos para ver si quieres esto. Y yo, ah, ok. Entonces, pues voy a ir a la entrevista el martes, pero no sé, me han comentado que sí es un poco pesado, que es, pues, muchas horas, luego y sábados y domingos. O sea, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Exacto, ajá, claro. O sea, lo que dices es... Yo, ajá, yo ahorita, pues, lo que me gusta de aquí es que yo salgo, pues, temprano y me da tiempo de hacer otras cosas. O sea, como de descubrir bien, pues, mi pasión. Porque esto sí es mi carrera, pero siento que no es tanto como una vocación. Oye, señorita X, ¿cuál es tu vocación? Exacto, ¿cuál es tu pasión? Esa es la que estoy como en busca de, porque cuando salí, pues, digo, yo toda mi vida fue así como, pues, como Moni, como Tamara de escuela a escuela y al 100. Y era como, bueno, sí, termino de secundaria y prepa y luego la carrera. Y ahorita es como, ¿y ahora qué, no? Ahora yo decido así bien qué hacer. Entonces, es como raro. Pues mira, hasta que encuentres lo que realmente quieres, hasta que tú te ubiques, tienes un buen trabajo, ¿vale? Te puedes ir a otro con más dinero. Entonces, tú piensa ahora, calidad de vida, que es lo que te da este trabajo, que te da tiempo libre, o más dinerito. Pues, es que justo eso decía, porque, bueno, para mí siento que no es tanto el dinero, porque ahorita, pues, pues, gano bien. No, digo, tapen los millones, pero, o sea, siento que el dinero siempre te acostumbras, ¿no? Y siempre va a llegar un punto en el que vas a necesitar más, porque como ganas, gato. Te adaptas, ajá. Entonces, siento que es más algo que me llene. Ahorita, pues, luego es como muy aburrido o tedioso. No sé si la carrera muy rápido y es como, ay, como que también digo, bueno, me gustaría un reto, ¿vale? Eso, justo, me te iba a decir, estar en una aerolínea más grande es como dar un upgrade, como dar un subidón, un escalón más arriba y aunque evidentemente tendrás más horas de trabajo o más responsabilidad, también serán mejor pagadas. Sí, claro. Señorita R, ¿cuántos años tienes? Cumplí veintiséis. Ay, como yo. Como yo en el noventa y dos. Vamos a hacer una cosa. Esta sección es Pueblo Sabe y por eso le vamos a pedir a la gente que está escuchando SIGS Radio que nos escriba con el hashtag hoy en SIGS Radio para decirnos su opinión, su tip, su este... Consejo. Consejo de vida. Gracias, Tamara. Su consejo de vida para la señorita R. Y regresando a esta canción, vamos a leer, no nos cuelgue señorita R. Vamos a leer cuáles son los consejos del Pueblo Sabio. Mientras tanto, Mañana es tu late de Jessy Joy y J. Barney. Y un abrazo a Joy, un abrazo con todo nuestro amor. Felicidades porque está embarazada de gemelo. Así que muchas felicidades. Cuánto la quiero. Vamos. ¿Cuánta el nombre de Mañana? Mañana es tu late. Es una frase muy Celia Cruz, ¿no? ¿No? Como que me pasa como en español. Vive hoy, muy bien. Dale, esta es una señal para la señorita R que nos habló, por si están sintetizando SIGS Radio. La señorita R nos habló a Pueblo Sabio para decirnos, ¿qué hago? Tengo un trabajo estable, un trabajo cómodo, me pagan bien, me ofrecen uno más grande, uno mejor, un reto, ¿qué hago? Me gustaría mantener mi calidad de vida. Y por eso es que estamos leyendo sus opiniones en Twitter con el hashtag hoy en SIGS Radio. Un punto importante es que no le encanta a lo que se dedica. No le apasiona. Sí tiene un reto enfrente que es más grande, pero viene siendo la misma cosa porque no es lo que a ella le motiva. Señorita de Red, ¿sigues ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, la gente ya está escribiendo, ahí te van algunos. Mira, Darell dice, a ver, si le gusta, si le van a pagar más, si es mejor puesto, si es mejor empresa, o sea, ¿qué le busca? O sea, que se avienta la aventura y que siempre los nuevos empleos son grandes retos, que se rife. Y es verdad, o sea, la vida son dos días. Quiero decir, ¿te vas a confundir en qué? Claro. ¿Sabes? ¿Te vas a confundir en qué? O sea, no te lo pienses. No te lo pienses y ya está. Aquí ya has cumplido tu tiempo. Vete a otra cosa. Pues sí, ahorita yo creo que encima lo que me tiene es como ese miedo, ¿no? A la desconocido. No, todos, todos. A todos nos pasa eso. Tamara, ¿qué haces a lo nuevo de clases? Ya, te lo vas a conocer, amigos. Dos días y ya luego se hace menos difícil. Tamara, ¿quieres leer algo, no? Dos días y hasta poco ya vas a tener. O si eres franco y los vas a poner. Exactamente. Muy bien. Sí, Mónica, mira, es que se dividen las opiniones, ¿eh? Pareciera que no, que está muy fácil el caso, pero por ejemplo, Jonathan dice, pues yo pienso que ella debería tomar esa oportunidad porque sinceramente a veces esas oportunidades solo llegan una vez en la vida, al menos yo sí la tomaría. Fíjate que también nos están escribiendo señorita R en el Facebook Live que estamos haciendo y Juan Gray o Gray, no sé si quiera que se pronuncia en inglés, dice, debes decidir en la empresa que le dé más oportunidad de superación personal, de lo contrario, te quedarías en este puesto de por vida. Tal vez podrías echarte un clavado en la cosa más a largo plazo, no tanto de inmediato si ahorita tienes tiempo libre, sino, ¿sabes qué creo ahora que lo estamos diciendo? A ver. Que esto es muy generacional, estamos muy acostumbrados a que tal vez de los 35 para arriba, no, trabaja, ve, aprovecha, ahora, dalo todo, descansas después y de los 35 para abajo, espérate, vivir la vida, calidad de vida, ¿no? ¿No creen eso? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Yo no sé, señorita, señorita R, yo lo que me pondría las pilas es en buscar en mi cabeza que es lo que me apasiona, la verdad, pero me pondría ya las pilas. Ahora que tienes tiempo libre en este trabajo, el tiempo libre que tengas es como, a ver, voy a ubicarme en la vida, porque, neta, pasa volando, ahora tienes 26, mañana tienes 40, como yo. No. Ay, otra vez. Tampoco tienes 40. Oye, te voy a decir una cosa, señorita R, ahorita yo reflexioné sobre esto último que dijiste, lo que me da miedo es el reto y el hacer algo nuevo. Uy, perdón, pero es que, si no me equivoco, de eso se trata la vida, porque si no, quedarte eternamente en tu zona de confort, uf, es peligrosísimo. Y ahí, este, te sale moho. Entonces, sí, justamente de arriesgarte, de decir, va, lo que viene, no sé qué es, pero le voy a echar las ganas, le voy a poner lo que tengo porque por algo me hablaron. Y, híjole, ahí está en la emoción, la salsa, la candela, el picante, ¿o no, chiqui? Totalmente, a favor, pero es que lo has dicho muy claro. O sea, yo creo que ya, con esta llamada que has hecho, señorita R, creo que yo ya directamente, o sea, el martes iría a la entrevista con todo. Sí, mira, Ángel, Mónica, este, escribió hoy en Six Radio, quiero aconsejar a la chica R. A ver. Que acepte, porque eso mejorará su currículum y su experiencia. Mientras tiene un puesto directivo, puede explorar sus gustos y encontrar su pasión. Eso también es cierto, vas viendo qué de eso que haces, finalmente te puede especializar o te puede hacer encontrar lo que realmente te guste. Si no pruebas de aquí, de allá y de acuya, pues, ¿cómo, verdad? Eso es totalmente cierto, eso es totalmente cierto. Señorita R, por favor, avísanos cuando veas esta entrevista de trabajo, cuéntanos cómo te fue, queremos saberlo todo, queremos metichar y saber si te cambiaste de chamba, que nos invites un café, aunque sea. Por favor. Claro, con mucho gusto. Gracias por hablar. No, muchas gracias, ahora estoy muy emocionada, no saben, de verdad, me hicieron ya mi vida entera. Yo creo que voy a llegar el martes, súper feliz. Señorita R, cuando nos veas, nos dices, hola, soy señorita R. Sí, por favor, por favor. Muchas gracias, y si ustedes también tienen una decisión que tomar, escríbanos a arroba6radiofm con el hashtag Pueblo Sabio y les ayudamos, los buscamos y el Pueblo Sabio les dirá qué hacer. Mientras tanto, miércoles de Covers, yo les traigo un clásico renombrado, digo, reloadeado. Esta canción la canta Capital Cities y es Staying Alive. Ándele. Quiero interrumpir, porque me dicen, van al aire ya, y yo ahí, pero pues quiero seguir bailando. ¿Sabes que esta película, bueno, bueno, esta película donde sale esta canción, no esta, sino la de los Bee Gees, fue la primera película que yo vi en video. ¿Neta? Y la rentó una amiga con su mamá y todo, y cuando empezamos a verla. Porque claro, yo pensaba en John Travolta en el baile, pero claro, tiene escenas muy fuertes. Medio Pornillo, ¿verdad? Medio Pornillo, entonces la madre quitaba, me acuerdo, la imagen y lo dejaba en negro, pero se oía, ay, no me toques, ay, oh, pero ¿por qué no? Todavía se llama como de, pero, ¿qué película ha distraído? Pero esa fue la primera película que yo vi. ¿Eso es un VHS o un Beta? Era Beta. Beta, Beta, seguro, Beta. Es un Beta, no sé ni qué es un Beta. Ay, sí, por favor. En serio, no sé qué es un Beta. Beta, Beta, Beta es este tamañoso, grande, y el Beta era más chiquito y fue el primero, fue antes que el VHS. Perdón, que no sé. Resulta que en milenio. No, es que no había en Argentina. No llegó a Argentina. Además, trató también en llegar al video. El más allá del sur. Se quedaba en Brasil, por ahí. Bueno, a ver, la gente ha seguido participando en este caso, Pueblo Oseado, ¿cómo? Con el hashtag OyeCicRadio. Y, híjole, muchas opiniones muy encontradas, ¿eh? Por ejemplo, Fer escribe, OyeCicRadio, fácil, arriesgate o te vas a arrepentir. Talento hay, solo faltan ganas. Claro. La gente dice de todo, o sea, casi todos dicen que vayan, que vaya a la entrevista, que independientemente de los horarios, que si le convienen experiencias, salarios, pues que aproveches, o dice Garaldi. Y es verdad, ¿no? O sea, pues ya, quiero decir, que también hay que aprovechar la edad joven, ¿no? Que no, de repente ya pasas a los 30 y ya no te buscan para ese puesto, a lo mejor. Uf, eso es lo que dice Jonathan, más o menos. Hay que intentarlo, que te equivoques, que nunca intentarlo. Sí, eso sí es verdad, que es sabio, es tan costo. Jonathan, OyeCicRadio, ¿y qué es lo que a ella le gusta? Porque, sinceramente, tiene muchas oportunidades laborales. Hay personas de su edad que estudiaron lo que les gusta y, desafortunadamente, no tienen oportunidad de desempeñar su carrera como ellos esperaban. A mí me cayó muy bien, señorita R. ¿En qué la ven con la voz? ¿En qué se la imaginan? Vamos a ver si la acertamos. ¿Qué será? Todo uno de esos de que vas a un restaurante y hay un ratón que te ayuda con los juegos. ¡Hola, bienvenido! De botarguita. ¡Ay! ¿Te imaginas que deja lo de los aviones por hacer de botarga, de ratón? No, no. No le das caso a Pepe. Mira, escribe acá, señorita R, con el hashtag OyeCicRadio. No te cambies, te irás envolviendo más y más en algo que no te apasiona. Y, como mencionas, eso consumirá el tiempo que tienes libre para buscar tu verdadera pasión. Sí, pero es cierto que luego, cuando tenemos tiempo libre, no lo utilizamos. No, no, claro que no. Sabiamente. Yo coincido un poco con Mónica cuando decía que está muy milenial la onda esta de ir saltando de trabajo a trabajo. ¿Verdad, Mónica? O sea, como que, yo digo, desarrolla en donde estás tu máximo potencial cuando digas, a ver, ya aquí no puedo yo dar más. El lugar no me puede dar más, pues ahí sí te mueves. Pero yo sí creo que a veces, por esta ansia de siempre novedad, no desarrollamos nuestro potencial en el lugar en el que estamos. A mí se me parece. Pero todos hemos estado en trabajos que no eran nuestros trabajos y lo que... Si nos vamos al caso de Tomás de la otra vez, yo abría una pluma en un estacionamiento, pues ahí no va a haber para dónde. Antes abría cuarenta grados, ahora abre setenta y cinco. Y poco con eso. Ay, cincuenta y nueve, a ver si pasas. Bueno, muchas gracias a todos los que escribieron con el hashtag OyeSixRadio, seguiremos leyéndolos. Señor Cortinilla. Ay, mamá, ay, mamita, ay, Mateo, te mandamos un abrazo grande. No te vayas, no le cambies esto de SIX Radio por el noventa y dos punto uno, son las siete de la mañana con cincuenta y un minutos. ¡Ahí venimos! Sí, señor. Usted escucha este programa por esta sección, la sección más esperada de todo el día. Le encanta, participa, se involucra. Qué bonito es tenerlo como radio. Escucha, esto es SIX Torias. Tan, tan, tan. Y bueno, pues en este caso me toca a mí Las historias Que yo creo que lo traigo a la mesa Para que nos riamos, nos divirtamos Porque vamos a hablar De los rubis Porque se acuerdan Cuando abandonasteis El nido, adiós papá, adiós hermanos Adiós, me voy, soy un adulto responsable Me voy Yo sé que hay muchos, muchos que nos están escuchando Que a lo mejor pues ya han pasado esa etapa Hay muchos que ni siquiera la vivieron Siguieron con sus papás, hay algunos que directamente Se fueron con su pareja Y entonces pues no han tenido rubis, pero bueno, no pasa nada Porque van a escuchar historias Escalorfriantes ¿Cómo se dice? Escalorfriantes Escalorfriantes Entonces, ahí les va, yo salí de casa A los 23 años ¿A qué edad salieron ustedes? 24 Bien 23 Yo 23 ¿Tam? 21, 13 tú 13, tranquilo Te acuerdo que me fui con mi tía Carola Ah, sí, cuando vayas Ah, con Carola Con 13 años, ¿y qué le dijiste a tu madre? No, ¿qué le dijiste a la tía Carola? Ay, nos vemos al rato Ahora te vemos Y Tam, perdona que no me he enterado A los 21 A los 21 también Cuando me casé la primera vez Ah, claro Fui el más tardío yo Niño de mamá Niño de mamá ¿Cuánto? 24 Pues para vivir en la Ciudad de México No es mala edad Porque la Ciudad de México La media La media En la que los jóvenes Entre comillas Se van de casa Empiezan a vivir solo ¿Cuál creen que es? Eh, 25 28 30 años Justo iba a decir eso 30 años Es la media Ahorita ya subió mucho la media Total, es la media más alta de todo México ¿Por qué? Son los hombres cortinilla Pues es que cuesta muy caro O sea, cuesta muy caro Hostia, son inteligentes, güey Comida calientita No Cuesta caro Amor de mamá Ropa limpia Mira, en Monterrey son 29 En Guadalajara los 29 también Pero aquí en México, chicos, hasta los 30 30 años Ya es muchísimo Pero es por las rentas Que están extremadamente altas Ah, sí Entonces, ¿qué te queda? Mamá, papá Con los roomies Mamá ¿Con cuántos? Desde que tú saliste, Pepe Sí A los 24 O vosotros, todos Sí ¿Cuántos roomies han pasado por vuestras vidas? Yo nada más dos ¿Dos? ¿Qué lujos? Sí ¿Qué lujo? Diez Diez ¿Qué tal? Yo tres Tres ¿Tam? Yo ni uno, yo vivo solo ¿Y tu tía Carola no cuenta o qué? No, yo me da mi cuarto de azotea Tu mamá es tu roomie Yo solamente una pareja Y es que fue, o sea, ya estaba yo casada con esta primera persona Y nos compartía en el departamento cuando recién llegamos a vivir a la Ciudad de México Entonces era otra pareja Ah, vale, o sea, que dos parejas, ¿no? Exactamente Ok Bueno, yo he tenido 18 No, no, no Clases de roomies Entonces he tenido todo tipo de clases Mira, he tenido el que vendía drogas He tenido la promiscua He tenido a la ladrona He tenido varios novios con los que he compartido ¿Cómo? La que se convierte en varios novios ¿Se cuentan los novios como roomies? Comparten los novios, exacto ¿Cómo? Pues sí, ¿no? Al fin y al cabo Ah, entonces más Sí, 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 sí O sea, sí cuenta como roomies O sea, quiero decir Ya, ya Ah, ya Ya entendí No es que los compartan de que No, compartir never, never Never Compartías, pero otras cosas Y muchas, además Y luego también la que se convierte en tu hermana A la persona, a la que no puedes ni ver Al roomie que no puedes ni ver Al que no te te paga Al que te deja de pagar Al que juega con tus sentimientos También he tenido ¿Sabes? A ese que te engaña Que te engaña Uno más, once ¿Once? Dijiste, juegan con sentimientos Ah, no, sí, otro, otro Eso es eso, sí Era tu roomie Era tu maestro, entiende Era tu maestro Lo vivías con él Solo compartiste Luego también el que te viene con mascota incluida Que me dice, si me quieres, también quieres esto ¿Y mascota con Instagram o no? También, también, también ¿Y mascotas en la cabeza? ¿No te ha tocado? No, todavía no Todavía no La verdad es que me lo he pasado bien con todos los roomies O sea, no me puedo quejar de ninguno Experiencias Y cuando uno, yo no sé vosotros Cuando uno se independiza Chico, uno no duerme Se convierte en esta casa Es la casa de todos Sí Pura fiesta Entonces, ¿qué les parece? Yo me acuerdo, me estoy acordando Porque Esmeralda, Palacios La ex de Facundo Vino de Rumi Y se quedó una temporada en mi casa ¿Y qué tal? Y entonces, espérate Mira, ¿sabes lo que hacíamos con ella? Porque era la época de fiesta Mucha fiesta O sea, todo el rato fiesta Entonces, ella era niña fresa Entonces, lo que hacíamos Fíjate lo que hacíamos Esmeralda Cuando yo No puedo decirlo por la risa Cuando llevábamos tachas Al antro Ella nos las llevaba Porque nadie Nadie la iba a cachar a ella Ajá ¿Sabes por qué era niña? A cachar Porque ella era niña bien Entonces, ella nos cargaba A ella no ¿Pero ustedes se veían muy drogos o qué? Bueno, pues Sí, íbamos con pelos de colores No sé qué Si éramos Y ella no Ella era niña buena Entonces, vámonos a una rola Y vamos a contar Historias de miedo Con roomies Es tu cover Entonces, vamos con mi cover Utilicen el hashtag Hoy en Six Radio Para contar Cuántos roomies han tenido Si han tenido roomies Y si la experiencia es buena Es mala La recomienda No, historias que nos encantan Porque nos encantan Los chismes Y ahí nos vamos con mi cover Que la verdad Como he enviado tantos No me acuerdo No me acuerdo Ya te puso ahí Es el de Rapper's Delight Con Mashup Channel Ear A ver, sí, sí, sí Pero ¿Cómo se? ¿Cómo se llama? Que es que quiero decir bien el nombre Porque luego la gente me pregunta Se llama Rapper's Delight Ajá, vale Ok, ya han puesto Pero no han puesto ¿Quién la canta? Pero vamos a la rola Ay, Cortinilla Ay, Cortinilla Seguimos aquí Seguimos en Six Stories Y estamos contando Historias escalofriantes De Muy bien dicho Sí, sí, sí Bien, bien Escalofriantes Hay palabras Es que cómo me cuesta Pero esta está fácil Esta está más fácil Entonces Están escribiendo Con el hashtag De hoy en Six Radio A Six Radio FM Pero voy a empezar yo Voy a arrancar por una A ver A ver Antes de venirme a México Pues tenía que ahorrar ¿No? Entonces compartí casa con tres Ok Había uno de los roomies Que era un poquito raro Y me dijo Oye, ¿puedo traer a mi novia? Y dije A vivir aquí Y dije No O sea, no, tío Somos tres en la casa Hay un baño O sea, esto que no es una comuna hippie Entonces de repente Un día salió este roomie El que era un poquito especialito Y cosa que no suelo hacer Porque nunca abro la puerta De una habitación Que no me corresponde Nunca lo hago De repente dije Hostia, necesito un cargador Y sabes que cuando no tienes cargador No, la vida se te va Hasta abres puertas Y dije, mira Entonces que abro la puerta De esa habitación Y de repente, mira Eso era Bosnia Bosnia, tío Entré con la otra chica Con Mónica Con la otra roomie Y digo, mira qué asco Horrible o qué Mira, tío Pizzas duras Cajas de cervezas Las latas por ahí tiradas Velas derretidas Por todos mis muebles De la casa No, no, no Un asco Y burlándonos Por favor, qué olor Dando arcadas, tío Sí, sí Y aparte tú eres de fácil Arcada, la neta No, no, no O sea, yo no encuentro El cargador Entonces, jalo del cargador Y veo que no tira Entonces, jalo Y veo que está agarrado Un teléfono Entonces digo, joder Voy a quitar el teléfono Jalo Y hay una mano agarrada Al teléfono Levanto el dubet Llevaba a la novia Nueve días viviendo En la habitación Tío El grito que dimos Te lo juro Y dice Soy la novia Y yo digo Ay, soy la novia Digo, qué haces aquí Y eres una cochina también Es que llevo nueve días aquí Soy la novia cochina Cochina Y yo digo, pero tía No sales de la habitación No te has bañado No, porque como Dijiste que no Estoy triste Y no, tía asquerosa Vete de aquí Y entonces Se fue Le dijimos Mira, sabes que O sea, le dijiste Vete de aquí En ese momento No, no, no En ese momento le dije Oye, sal de la habitación Iré a la habitación No sé cuánto Entonces, bueno Ya hablaré con mi roomie Entonces hablé con el Y dije, tío Te dije que no Tengo otra duda Perdón Por interrumpir La onda es El roomie sí Cuando se fue Dejó el lugar limpio Y la novia No, 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 no Esa habitación En un acumulo de Ok, era roomie Más la novia Más la novia Más la novia Bañarse Nueve días Entonces, de repente Hablo con el roomie Le digo, roomie Digo, chico Digo, lo siento Yo te dije Te advertí Entonces, por favor Vete buscando otro sitio Cuanto antes mejor Nos fuimos Mónica y yo Y se fue El roomie con la novia Con mi televisión Mi cama No, es cierto Todos los muebles Toda la comida De la cocina De la nevera Todo ¿Neta? Todo Y dos meses sin pagar ¿Quién era ese güey? Pues el primo De una mejor amiga Imagínate Oye, pero dime ¿Lo pudiste rastrear? ¿Lo encontraste? Sí, sí, sí Lo encontré ¿Te iba a comprar? Y me dijo Recuerdo que estaba en un bar Y su prima me dijo Aquí está mi primo Digo, allá voy Tengo miedo de la venganza No, no, no No, no Lo delató muy bien Digo, mira Te voy a decir algo Eres un asqueroso Eres un asqueroso Digo, pero tío Lo peor es que me dejes Dos meses Digo, me da igual Que te llevaras Toda la ropa femenina De mi compañera de piso Es horrible Todo lo que has hecho Entonces, lo único Que te deseo es un karma Que vamos Que no encuentres Ni en tu vida Ni trabajo Que tu novia te deje Le desea ese karma Y dije, hasta luego Mi amiga me dijo Qué mal Pero además del karma Te regresó tus cosas No me regresó nunca Pero sabes que Me encanta que Chiqui Busca la manera De que el otro Se quede con una mala sensación Como de Les dice feo O les dice El karma Para que se queden pensando Que su vida es una porquería Le dije, quédate con todo Tío, sí que te tiene que hacer falta Para todo lo que nos has robado Quédatelo con todo Te hace falta Pero también esta pizza Que tiene desde ahí Pero también está desgraciado Llévate a esta pizza Adora Ay, vámonos a una canción sorpresa Sí, es Sofía Reyes ¿Sabes qué? Está muy bien A mí también Y sale creo que también Rita Ahora que está Ay, ay, ay Ay, mamita Como viene el nombre de Cortinilla Esto es Rip O sea, así se llama Rip Muerte Rip Rest in peace Pluck Está así ¿No? Como están buenas Esta si os gusta Yo prefiero verla con el video Hay una estrella Y una estrella para el conocedor A ver, ¿qué? Ok, ok Seguimos en Sixthory Estamos hablando historias de roomies Entonces, a ver, ¿quién arranca? Si quieren arranca yo A ver ¿Por qué haces cara de dolor? Venga, a ver ¿Por qué de tiempo? Porque estoy dándome cuenta Que qué onda con mi vida A ver ¿Amenas? Sí, pero o sea Cada vez que sacan temas Digo, es verdad Por algo soy así Yo no me fui a vivir solo Yo me quedé solo O sea, yo vivía con mi mamá Con mi hermano Y con mi hermana Y se fue donde te iba y me lleva el tren Entonces, estaba viviendo ahí Y mi hermano dice Me voy a ir a él Se fue a él Se fue Ajá Mi mamá dice Mi hermana dice Me voy a ir con mi papá Se fue con mi papá Estaban separados Y mi mamá dice Me voy a Israel Tomás Te quedas solo Pero es el sueño de muchos Y yo sé que la mamá de Tomás Ni siquiera se fue a Israel Nada más se quería ir Exacto Se fue con Israel Estaba a la vuelta La esquina Se fue Se fue a vivir Israel Y la casa esa tenía una hipoteca Entonces No podía pagarla Y te dejamos la hipoteca Sí, pues sí Págala, ¿no? No, bueno Entonces vino a vivir Un amigo de la secundaria Fue a vivir ahí Y me acuerdo que Digo, con mi amigo Me llevaba muy bien Pero sí recuerdo Una época en la que Yo me había roto El tendón de Aquiles Y tenía un yeso Hasta la ingle No podía hacer nada Entonces no podía salir Con chicas Y él justo había tenido Se había puesto de novio Y yo no podía hacer nada Entonces una habitación La ocupaba él Yo estaba en mi habitación Y no sé por qué Con esa novia El güey tenía sexo desenfrenado ¿No sabes por qué? Pues porque eran novios Y estaban calientes Pero con otras novias No era así Ah, ok, bueno Entonces con esa Y entonces yo estaba solo En mi cama Así, todo triste Y el güey ¡Ah! 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 Y decía, por favor Ya, terminen Por favor O sea No, bueno Esa es la historia La verdad que con Con él me llevaba bien ¡Ay, espérame, espérame! ¡Me esperan, me esperan! Estabas escuchando esto Tú en tu cama solo Y tú Ya terminen, por favor O más bien No, no, no No como chiqui No como chiqui A mí no me metan No me metan No me metan Yo ni vivía en esa casa Pero no fuiste por una chica No A decir, ¿sabes qué? Mirar No, no sé Algo No, no Luego sí Luego sí O a bañar Echarte, echarte agua fría Caramba No, que no podía Tiene un yeso hasta la ingles Oye, pero si te bañaste nunca Si te prendía a escuchar eso O sea, si estabas como Ay, qué rico No, no No, la verdad que no ¿Qué tal estaba la novia de tu amigo? Más o menos No, pero era más que nada El estar solo en tu cama ¿El que estaba guapo? Y este Y yo solo en mi habitación Y por favor, ya Acabe, ¿no? Ok, vamos a otra historia Yo fui buen roomie Y mal roomie Dependiendo con quién O sea, creo que con el primer roomie que tuve Fui mal roomie Porque tenía una lucha ahí con él Por ciertas cosas Por ejemplo, a mí me gustaba mucho el orden Entonces Él compraba una pizza Y dejaba la pizza En la cocina ahí Medio abierta Le decía Oye, ¿podrán recoger tu pizza? Para que no se quede ahí Hice un tiradero aquí Las hormigas Lo que sea ¿Ya sabes? No, no, no Sí, sí, sí Dos veces se lo dije A la tercera vez Dije Este cuate no entiende Fui a su cuarto Abrí la cama Puse la pizza en las sábanas Y le tendí la cama Con la pizza adentro Entonces Ya cuando llegó la noche Oye, ¿qué pasó ahí esa pizza? Tú la dejaste en la cocina No va ahí Tampoco va en la cama Pero si se trata de poner las cosas Donde no van Pues ahí es un lugar Muy bien Ahí se hace un poco Muy pepe Muy pepe, sí Y luego Ya lo empezamos a molestar De muchas cosas O sea, ya llevaba yo A mis amigos Sí Lleva a mis amigos Y llevaba a mis amigos Para que se quedaran a dormir ahí Los dormía en su cama O sea, como que llegaba él a su cama Y ya estaba ahí Gabo con otro güey Ahí dormía Es una chava O sea, neta Había noches de pasión En su cama Se fue al final Y amigos míos Y se fue No, te voy a decir Te voy a decir Cuál es la culminación de la historia Obviamente ya había Muchas broncas Y rivalidad Y estábamos medio mal Y medio tensa la situación En eso yo salía con una chica Que al final no prosperó Y esa chica como que Medio Quedó medio ardidilla De la relación Y se fue Pero él siguió contactándola Y siguió hablando con ella Y después un día Para mi sorpresa Veo O más bien escucho Percibo Que él está con alguien En su cuarto No A la mañana siguiente Descubro que esa persona Es la misma chica Con la que yo salía No Entonces yo dije Neta O sea, fui y le dije Oye, neta güey Me traes otra pizza Exacto Le dije neta Entonces este La verdad desde ahí Como que dije Creo que lo mejor es separarnos Ya cuando estamos Usando los enseres de cada uno Creo que Los enseres Se vuelve complicado A ver, hay otra más Sí, yo tengo una A ver, tuve un roomie Una época que era amigo de mi primo Así como que tú decías Amigo de mi primo Mi primo Después me enteré Que confían todos Al segundo uno Porque hablaba del No, gran brother No sé qué Se muda Se acaba de divorciar Solo tiene un colchón Y sus cosas No tiene nada Algunas poquitas cosas De la vecina Bueno, ya que venga Ok, que pague la renta Viene solo Literal Con su colchón Una tele de esas más viejas Que parecía una caja Así enorme Sí, ya sé Bueno, ya Viviendo la vida Hasta que Resulta que mi primo Le presta su coche Para ir a algún lugar Y Choca No Choca Pero del tipo Pérdida total Total, total Y entonces empieza a tener Obviamente problemas Con mi primo Voy a ver Pagar el deducible Yo qué sé Yo qué sé Pues el güey no tenía Ni donde caerse muerto Entonces no le podía pagar Y entonces ¿Quién pagó el pato? Yo Porque empezó A ya no estar en la casa Empezó a decir Que se sentía mal Que no sé qué Y como que se iba El fin de semana Hasta eso que no Tamara La renta la pagaba Y no teníamos ningún problema Hasta que un día Me dijo Me siento muy mal Me siento muy mal Es que Tengo algo aquí Un dolor en el abdomen No sé qué Le dije Pues te llevo al doctor Pues lo llevé a un hospital Que estaba cerca Urgencias Le dije Me bajo contigo A ver No, no, no Aquí estoy bien Aquí estoy bien Dos días después Me entero Entre comillas Que le habían detectado Un tumor En el estómago No sé qué Se había ido a vivir A Querétaro Con sus papás Porque lo tenían que cuidar Y todas sus cosas Ahí en el cuarto Y yo queriendo Oye Te ayudo No sé qué Pero claro que no Se estaba escondiendo De mi primo O sea El tumor no era real No era real El tumor no era real Después un amigo suyo Se apareció en mi casa A recoger sus cosas Me llevó la renta Eso sí Me llevó la renta Me dijo Ahorita regreso por la televisión Subió todo un coche Y dejó casualmente El asiento del copiloto vacío Le digo No quieres poner ahí Lo que hace falta No, no, no Aquí este no Este no ¿Qué tal que algo se cae? Y yo ¿O qué tal que el güey Se sube en la esquina? Claro No, no, no Es más Mañana vengo por lo que faltó Ok Mañana Nunca Tenía un temor Exactamente Y nunca pagó a mi primo Pero te dejó la tele Sí, de casa Por lo menos De los 82 Ayer hice una entrevista Una encuesta En mi Twitter Ajá De qué prefieres Tener roomies y algo de dinero O vivir solo y no tener dinero ¿Qué creen que dijo la gente? Que sin dinero Con dinero Tener roomies y algo de dinero Un 54% Y vivir solo y no tener dinero Un 46% La verdad que muy, 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 muy Muy cerradito Señores Tener roomies no está tan mal Te dan vivencias Te dan aventuras Cosas que contar Sí Y es una parte que tienes que vivir En algún momento Si no, ¿qué vas a contar? Cuando te toques Historias de la vida real Así que bueno Estuvan buenísimas Tamara Nos debes la tuya Con tu ex ¿De cómo fue? Ya lo platico Porque sí, era un hombre especial Y hay muchas, muchas, muchas En Six Radio FM Hay un montón de historias Que ahora me las voy a pasar Como si me leyera el TV Notas Pero vamos, pero ya Aquí todo se lee Aquí no todo se comenta Pero sí todo se lee Con el hashtag Hoy en Six Radio Y oiga, usted la conoce Usted la quiere Usted le gusta Ya sea un hombre que tenga Porque está en la cabina María Daniela Al regresar de corte Radio Centro Desde Radio Centro Ocho de la mañana Con treinta y dos minutos Estamos de regreso En Six Radio Oigan, estoy Este, de poeta Estoy de poeta Me voy a permitir leer Una poesía Sí, 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 Tamara Me voy a permitir leer una poesía Dice Quiero un chicle de menta Y una paleta Quiero que bailes Como en la discoteca Está con nosotros María Daniela ¿Qué es más bonito eso, eh? Gracias, precioso No, muy bien, eh Sonó muy bien Ahora, con un poquito de música Como que entra mejor María Daniela Bienvenida Gracias Hola, Tamara Qué gusto tenerte en cabina Ahora en Six Radio Me da mucho, mucho gusto Que vengas Y nos ilumines No, bueno Al contrario Gracias por el espacio Siempre es un gusto Estar con esta bola de Te costó trabajo De cantarte De gente tan padre ¿Sí te costó? ¿Te costó? ¿De qué cuando sonó El despertador? No, bueno, sí O sea, no dormí nada Yo me duermo como A las dos de la mañana Es que tuviste, ¿qué? ¿Una cosa de noche o no? Estuviste trabajando No, no, no Viviendo la vida Te dormiste tarde Por vivir la vida O sea, me duermo Bastante tarde siempre Y, bueno No le dejé comida A los gatitos Entonces maullando Toda la noche Ventana abierta Moscos, moscos Vuelta, vuelta O sea, vamos Pues ya dije ¿Ya para qué duermo? Pues bienvenida A ver, María Daniela ¿Cómo puedes hacer? O sea, ¿cuántos años Haces que comenzaste? A componer en 2001 Pero ya 2005 Salió mi primer disco Vale, ok ¿Y cómo puedes hacer Que todavía tus conciertos Estén llenos? Que la gente se quede fuera Pago mucha payota No, pues no sé La verdad es un fenómeno Ahí muy raro Yo creo que Las mamás Jóvenes Ponían Ponían como que Mi música Y los bebitos La escuchaban desde chiquitos Y luego les gustó A los bebitos Y luego Crecieron No sé Crecieron Y se va dando ahí Este Un boca a boca Buena onda O sea, ya eres transgeneracional O sea, están las mamás Y los chavitos Bailando con tus canciones Sí Porque capaz son como amigables También para los niños, ¿no? Sí, bueno Algunas, ¿no? Algunas Kinder Y yo estaba promocionando Por estúpida De hecho Y yo salgo como a cantar Y así había como muchos niñitos En batitas Sí, sí, sí Y yo no quería ni decir Por estúpida Era como que no quedó así Pero sí bailaban Les gustó Les gustó ¿Cuál ha sido una de tus experiencias Ahí para recordar En todos tus conciertos? En alguna salida Bueno, me he caído varias veces ¿A lojuanga? Sí, duro Duro O sea, y que ni puedo decir Ahora ¡Cáete duro! Porque sí me da mucha vergüenza Pero algún día tuve un stalker En España A ver, cuéntanos una historia En España Tenía que ser ¿Cómo empezó? ¿Cómo te diste cuenta Que era un stalker? Porque fui a tocar Fue una gira con Titán Y María Daniela Y Silverio Y como que este chico Me platicó un poquito Y después jaló como a Lafter Con nosotros Pero iba como que no sé Y a todos lados Yo decía pues Será amigo de alguien, ¿no? Sí, por aquí anda su amigo Y no, total hasta llegar al hotel Pues ya me empecé a friquear ¿Por qué? ¿Qué te había dicho antes de llegar al hotel? O sea, ¿cómo había estado contigo? Pues muy, o sea, no sé Y a todos lados No le hablaba a nadie Y yo como ¿Quién es esta persona? Y ya le dije a Emilio Que es mi productor Y hermano y compañero Bueno, no hermano Hermano Este ¡Hermano! ¡Casi! Hermano, sí Porque luego dije Digo que anduve con él alguna vez Y dicen ¿Cómo? ¿No era tu hermano? ¿No era tu hermano? No, no, no Pues ya Y ya como que le dije a Emilio Dame la mano Ya me está friqueando Y se puso a llorar ¿Él? ¿El soccer? No manches Con el español Como a las seis de la mañana Sonió el teléfono de mi cuarto Y era él Que sí podía subir a mi cuarto Y yo No, no Estoy con mi novio ¿Quién es tu novio? Yo, Emilio Y me dijo Yo pensé que tú y yo Habíamos tenido un chispazo No sé qué No, chispazo Yo tengo una duda Te voy a chispar Antes de todo eso Durante la noche Platicó contigo Como cinco minutos ¿Y de qué te hablaba? O sea, ¿qué te preguntaba? ¿O te exponía algo? Además, yo creo que ni sabía Que era María Daniela O como que me dijo Ah, eres mexicana ¿Y qué haces aquí? Pero sí Te tiró la onda, digamos Me tiró un poco la onda, sí Pero pues ya Lo más feo fue que Me desperté Y estaba fuera del hotel Se había quedado de dormir Era fuera del hotel Y como que ya Mis amigos me hicieron Como casita Para ir al camión Que nos iba a llevar Ya a Sevilla Y era el chofer No No, y les dio Como una cartita Y ya Leí la cartita Y era como Como Tenía parte de una letra De Linda Que era pobre Pobre, boba, niña Ah, sí, pobre ¿Y pensó que era tu rola O por qué te la puso? No sé Pues me dijo que ¿Se confundió pobre estúpida? Claro, claro Qué mala Yo sé que tú amas a tus fans O sea, de hecho ¿Cuántos fans tuyos Te siguen Entras los cuidas Que se ponen tu apellido ¿No? Uriel Láser Es sonido Andy Láser Andy Láser Entonces yo sé que tú los amas Y los cuidas como si fueran tus hijos Sí, por eso no tengo hijos Es muy bien Ya son varios Muchos fans Ya son muchos No puedo más Lo que no sabemos de María Daniela Es que A ver, ella es compositora A eso iba Chiqui Perdón que te interrumpa Pero estoy esperando mi turno Ahí vas, ahí vas Muy educada Muy educada Oye, es que Ella es compositora Y yo en algún momento Quise sentarme a escribir Una canción ¿Qué? O sea, decía Eran hojas tiradas A la basura Como diciendo Esto no lo Bueno, no pegaría Pero ni aunque Obligara a mis hijos A cantarla ¿Cómo es que aprendes tú A componer música? ¿Qué tan autocritica eres? O dices Esta va porque así me nació ¿Cómo es tu estilo? Es que creo que O sea, cuando yo empecé a escribir Fue como Nada más por hobby Yo nunca pensé que nadie me iba a escuchar Entonces como que me atrevía mucho O sea, como que no me autocriticaba tanto Y no decía como Ay no, esta palabra no la diría Entonces sí Como pensé que nadie me escucharía Fue como yo creo que un lenguaje Bastante libre Y muy yo Y cuando vi que funcionaba Pues dije ¿Por qué cambiar? ¿Y por qué? ¿A quién le diste tu primera canción? Y que te la Súper volvió famosa O sea, que dijiste No solo no pensé que alguien Algún día fuera a escucharla O a cantarla Sino además ahora Una estrella Del mundo de la música Y además ahora está famosísima Esta canción Pues al principio Bueno, nunca compongo sola O sea Sí tengo como muchas melodías Yo sola y así Pero siempre Me parece más padre Trabajar con un productor O con el artista directamente Pero La primera que dije Órale ¿Qué nivel fue Una que hice para Moderato? Bueno, con Que les vaya muy bien Porque yo no le doy mucho Fuerte Éxito Muchachos Y pum O sea Un fenómeno Ahí muy cañón Y ya después Ya me gustó Ya que vi a las chavitas Fresas cantarla Con tanta Sentimiento juvenil Entonces Que me digas Que no Esa era ¿Viste? Oye Tenemos más preguntas Es que me quedo Tenemos un montón Un montón Porque Tenemos que ir a una canción En la que también participó Como compositora ¿No va? No Bueno, pensé Pensé por la canción Es una de las sorpresas Vamos a escucharla Les va a gustar muchísimo Seguimos aquí con María Daniela Y a ver María Daniela Has recibido Un premio Buenísimo Que es el reconocimiento De la Sociedad de Autores Por ser una de las 12 canciones Más sonadas del año ¿Con qué canción? Nunca es suficiente La hice con Natalia Lafourcade Después la coberió Ángeles Azules Y pues ahorita Está muy top Muy top ¿Eso quiere decir Dinerito, dinerito? Obviamente ¿Ves? Es que ¿Ves? O sea, ¿quién diría? Claro Natalia canta Pero claro O sea, nadie sabe De que esa letra también Es compartida con María Daniela ¿Cómo estuvo ese proceso? Un día que Cuando hacemos una rola ¿Cómo se empieza? Para mí, por ejemplo Tamara, que también lo he intentado ¿Cómo es el paso uno De hacer una rola? ¿Cómo fue con Natalia en este caso? Bueno Yo también hago Bueno, como compositora Mi editora Que es la que se encarga De decir Ay, este Tal artista está buscando Canciones ¿No? Artistas que no componen Entonces En esta ocasión Me dijeron Paulina Rubio está buscando canciones Entonces Pues Natalia Me llevaba mucho Con Natalia en ese entonces Porque nuestros novios Eran mejores amigos Ajá Y entonces salíamos de parejitas Total Le dije Oye, hay que hacer unas rolas Para Paulina Rubio Me dijo Ah, sí Qué divertido Entonces ya Hicimos tres rolas Las cuales supongo Que jamás llegaron A oídos de Paulina Ni nada Pero En dos días Hicimos tres canciones Y esta Que fue Nunca suficiente Me dijo Oye, me gusta Para quedármela ¿No? Me la puedo quedar El G Obviamente Que la coloques Luego con Chuchita Pérez Porque Es que es un riesgo ¿No? Son bandas que Es que Es que eso te iba a decir Una cosa es componer Para un artista Y A ver Qué tal le va Y otra cosa es componer Para alguien Que sabes Que evidentemente Tiene mucho éxito Como Natalia Laforcade O sea Si es un volado Sí Decir Para quién va esa rola Pues si es un riesgo total Porque Después pues ya no la Podrías volver a colocar Sin el permiso De ese artista Pero Le dije Pues sí Obviamente sí Claro Me encanta la idea Y entonces Pero me dijo Me voy a tardar un chorro Porque ahorita estoy haciendo El homenaje a Agustín Lara Entonces pues De apenas estoy componiendo Bueno O sea Bueno Sí, sí Como arreglando Sí, los arreglos Y todo de la De la Del disco pues Y entonces ya Total Cuatro años después No se tardó un chorro Se tardó mucho Salió Me dijo Oye Sí Ya lo está haciendo Está increíble La produjo Cachorro López Ajá Y Y me dijo Oye Va a ser un Un hit Y además No habíamos hablado De porcentajes Eso es importante Porque luego ¿Cómo es eso? A ver Cuéntanos Explícanos más bien Pues es como Se divide Casi siempre En cincuenta por ciento Música Cincuenta por ciento Letra Ajá Y como yo no toco Ningún instrumento Yo me divido la letra Pero bueno Soy melodista también Y la melodía Cuenta a veces Como música Es un relajo O sea De verdad Es que Nos estamos enterando Es un relajo Porque además Y yo porque la oí La primera vez No me llevo nada O sea Es que reparten esto Como más que No hay más Cuando acaba O sea Cuando ya escuchas La canción Y sabes que va a ser Que puede pegar Bastante bien Pues ahí sí Yo quiero más Yo quiero más Exacto Te digo Más rebanada El pastel Entonces yo sí Casi siempre Hablo de porcentajes Antes de componer Sí Pero bueno Natalia es Una persona muy profesional Y muy linda Y muy Muy buena amiga También Y bueno Ella tenía como 70 música Yo 30 Y 50 50 letra Y me dijo No 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 50 50 Porque Sin ti No hubiera sido Lo que fue Y los dos estuvimos En el estudio El mismo tiempo Pero pues también Es que yo le digo A Natalia Tú te echas un pun Si sale música Claro Oye pero no Me encanta que no cayera Esta canción En manos Paulina La verdad Oye el proceso Entonces pues Ahí ya tenía una parte avanzada Y como le vas Diciendo a alguien Como Natalia La forcada Alguien que hace música De manera como tú dices Tan fácil O parecería que tan fácil Como le dices A ver Muevele aquí Este a ver Pon acá O como es la sugerencia Corregirla O sugerirle Pues esa canción Fíjate que O sea como Un año antes Yo me le pegué una gira Y medio que estaba Discutiendo un poco Con el ex novio Y traía la guitarra Y empezó a hacer Un tun 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 Y entonces le dijo Nunca es suficiente Para ti Ah en serio Y yo le dije Ay si Porque siempre Quiero más de ti Y luego ella dijo Otra cosa Y así Y entonces El día que nos juntamos Le dije Te acuerdas de esa canción Que me dijo ¿Cuál? Y yo tal A mí no se me ha olvidado Y de ahí partimos Porque me acordaba muy bien De ese fraseo Que dije Ay pues está increíble Este Bueno ahorita Estoy promocionando Un cover Se llama Bailando Que es como una Vieja nueva rola Que nos está sirviendo De carne de cañón Para ya sacar Lo inédito De María Daniela Y su ídola Hacer lo que viene Y entonces queremos Conquistar provincia Otra vez Entonces vamos a tener Muy bien Mira Pato Allá vamos Por ustedes Oye María Daniela Pero yo que he tenido También la oportunidad De estar en tus conciertos Tú lo planeas Tú lo creas Tú dices Aquí va esto Aquí va el otro ¿Quién se encarga contigo? ¿Cómo es el rollo? No la verdad es que Me encanta el margen de error Entonces nunca ensayo Y creo que La gente Siempre me equivoco Si es parte de Pero Me gusta que La gente hace Los conciertos No yo Como que depende De la energía De la gente Yo me prendo O no me prendo O Bueno Me prendo a fuerza Me prendo Me duermo En el concierto Dependiendo Es su culpa La energía La energía que tiene Es muy fuerte Oigan Tenemos que ir un corte Me está diciendo El hombre corte Que ya quiere entrar Ay ya déjenme entrar Que está muy buena La plática Bueno regresando Seguimos con más De Sig Radio Si no hay corte No comen muchachos No comen Corte corte María Daniela Compónme la vida Por favor No le cambie De 8 de la mañana Con 51 minutos Esto de Sig Radio En Sig Radio Platicando con María Daniela Pero antes Mateo Escucha esto Ay mamá Ay mamita Que te recuperes pronto Mateo Seguimos en Sig Radio Me encanta Ahora ya estamos Mimetizándonos Con el hombre cortinilla Ya estamos cayendo En su juego Nos va a cortinillar a todos Hasta hace una semana Estábamos No hombre cortinilla Esto no puede ser Vamos a ver si sigues En el programa Y ahora todos Composten en la pared De nuestro cuarto Y seguimos con Maridani Aquí en cabina La gente te ama En las redes Chuc Lentejas Dice que divertida la plática Con Maridani Seisei Dice Amo y adoro a Maridani Todos te aman Todos Entonces yo creo que Vamos a ver si pasa Si pasa como el filtro ese Para hacer un Sí Una buena Sig El típico filtro De las preguntas De Sigscrupulos Sigscrupulos Ándale María Daniela Vamos a ver Cuántos Sigscrupulos Tienes en estas situaciones Muy Espero que mi mamá No esté escuchando No Aunque sí Porque yo le acabo de avisar A ver María Daniela Conociste una persona Que te encanta En Tinder Te encanta Te fascina Y cuando se conocen En persona Te das cuenta Que dice Dijiste Aiga Ojalá Chiquis Chiquis Y palabras así Ajá Por cierto Es la persona más atractiva Que has visto en tu vida ¿Seguirías con la relación? Sí O sea Nada más le diría Así no se dice O sea Como A ver Quítate una S Cariño A ver Dices Así no se dice Digo Así a puerta cerrada Puede ser Como tú quieras Pero con mis amigos No Lo sentiste Lo tendrías ahí Guardadita en el closet Y lo tendrías como Vibraste Sí Yo sé que lo que más te gusta Es que te hablen como Con vocecita de bebé Te encanta No odias En serio Me choca Baby talk Me encanta Muy bonita Ok Sigamos con más Sigamos con más Vamos a ver con esta Estás viendo porno En tu computadora Para la mamá de Mariani Se te da a ver porno Ok Todo es mentira Mamá de Mariani Cuando descubres Que podrías ganar 10 mil pesos Por darte placer En la cámara Frente a varios desconocidos Por 5 minutos 10 mil pesos Sale de la cara Ay cero Sí todo Todo obviamente ¿Cuánto cuánto? 10 mil pesos 10 mil pesos por 5 minutos Hombre cortinilla Súbele a la Pongamos el precio El hombre cortinilla Como si aceptaría 10 mil Puso ahí 10 mil 100 mil Y con más cara No se vale A ver 150 mil Y va a salir solo Un minuto tu cara Digo un segundo tu cara Que no se va a distinguir Si eres o no Va a haber polémica Es como duda Exacto 150 mil 150 mil Sí ¿Sí? O sea pero no se distingue Que pase el maletín Hay una cámara enfrente Mira ahí tienes una Puedes decir que un bebé Uy con un bebé ¿Qué? Es un novio No puedes decir que un novio Se metió el video Exacto La típica me hackearon Lo subieron No soy yo 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 Uno de tus mejores amigos Le está siendo infiel Sin embargo tú sabes Que tu amigo También le ha sido infiel A tu pareja A su pareja ¿Le dirías la verdad? No ¿Metiéndose en relación? O sea Le diría al amigo Digo a la pareja De mi amigo Le diría Tienes una semana Para decirle Si no le digo yo Ajá Eres como la mujer Mátum Y a mi amiga Pues no la echaría de casa Porque es mi amiga La gente te aplaude Muy bien Muy buena O una grabación Porque aquí nadie aplaudió No me parece que están traicionándose a mi Pero bueno Vamos a otra Vamos a otra Esta a ver que tan chismosa eres Un amigo o amiga cercano Deja su teléfono desbloqueado Chiqui por ejemplo Ajá ¿Revisaría sus fotos y mensajes? No Ahí de chismosa Ya lo he hecho Voy a seguir No De chiqui ya lo he hecho Y me he contado unas Yo también Pero que encontraste O sea te encontraste con algo que digas ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Era el celular de chiqui? Sí Ah bueno Les digo que chiqui tiene un gran Historial Corazón Un gran historial Muy padre Hermana Hay secretos Rauta Daniela Recibes fotos de tu ex Quien por cierto ya tiene pareja Pero besándose con alguien del mismo sexo Un balón Ya me ha pasado varias veces Ok ¿En serio? Él te hizo mucho daño Y esta es la oportunidad perfecta para quemarlo en todas las redes sociales ¿Lo harías? No No lo haría Cuenta la historia No lo hice Exacto No lo hice De repente te enamoras No, no No es que me ha pasado que le caché fotos con una persona del mismo sexo Pero si he tenido como un par de novios que son bisexuales O sea que se dan cuenta después O sea no que cuando andan conmigo Alguno si me puso el cuerno con un chiao Con un chiao Este De onda No me enteré por él Me enteré por amigos Y además yo tenía 17 16 ¿Y cómo te dijeron? Oye es que está complicada la noticia ¿Cómo te dijeron aquella vez que a los 17 te enteraste? Que no se lo pudiste dar No pues me dijeron Ah te puso el cuerno Ah si con quien No pues está muy duro lo puedo decir Dilo ya O sea con un chiao Él era adicto a las drogas Y me puso el cuerno con uno de un anexo ¿Neta? Junkie O sea Pues es que Solo buscando En el síndrome de abstinencia Lo que sea Claro Besa eso Me lo comí Pues si me enteré así Ya pues Si fue muy feo Porque pues Además de Junkie el otro Sí Un junkie no fue Yo haciendo exámenes de Ay andalas cosas A los A los pocos Claro claro A los pocos años Que miedo A ver vea Tomás otra Vamos a otra pregunta A ver Estás viendo TV con tu pareja Y él De repente Te cambia el nombre E inmediatamente lo anotas nervioso Después de una discusión Acepta a que revises Lo que quieres de su teléfono Pero a cambio Él tiene que revisar el tuyo ¿Aceptas? Sí Te cambió el nombre Te dice Este Hola Mónica Ay este Digo Sí Sí Pues sí No Tiene que terminar Que termine ahí Exacto No tiene nada Que con el mismo Y si Sí Pues Te toco También En vez de decir Claro que no No tengo nada Que esconder Bueno Sí Sí Ya ni modo Una última Una última Está buscando a la fuerte A ver una buena Están No se vale escoger No se vale escoger No bueno A ver Esta mira Es la primera Te subes a un taxi Descubres una cartera Sin identificaciones Con diez mil pesos Solo tiene diez mil pesos La cartera Le preguntas al taxista Y él no sabe de qué hablas ¿Te quedas con el dinero? Obvio Ni más ni menos Ya me pasó una vez Hecho con Con los Liquids Me encontré una cartera Y O sea Pues sí traía lana Entonces ¿Cuánto traía? Los invité a todos A comer mariscos Ah bueno Pues estuvo bueno Muy bien Me pasó de encontrarme Una cartera En una barra Y yo estaba bien borracho Así en Playa del Carmen Y me encontré una cartera Ahí en Navarra Dije Ay Una cartera Y agarré El dinero Y de artiré así Ni viste Tenía identificación Todo borracho Es ladrón Ay dinero Era tu época De que tenías dinero Sí La tiré así Y después Al otro le dije Qué mala persona Qué mal Me sentí muy mal Pero en el momento Todo hacía sentido Como que Es un regalo De la vida Del destino Lo que quieres Yo sigo De los tramos Yo también pensé eso Y guardé la cartera Y mi mamá Me la cachó Y me dijo ¿De quién es esto? Yo me lo encontré Y tenía dinero Y yo sí ¿Y qué pasó? Me lo gasté Mariscos mamá No, o sea horrible Me regañó horrible Le habló al cuate De las identificaciones Ay tu madre Menos mal Es que claro Por eso no quieres Que te escuche Luego Oye Maridani Muchísimas gracias Por favor Qué lujo Qué todo Qué vida das aquí A la cabina Tienes que venir Otra vez Por favor Por favor Por favor Por favor Pero me van a pagar Oye pero ¿Por qué no nos haces un jingle? Necesitamos un buen jingle Para la entrada del programa O sea Sin desmerecer al hombre cortinilla Pero de repente Empezamos con una rola Vamos a producir Con María Daniela Un jingle Para Zig Radio Especial Con el tiempo Como tiene que hacer Un estudio Un lugar Músicos así Buenísimos Y obviamente La inspiración de María Daniela Y todo su talento Para el jingle oficial De Zig Radio Así que muchísimas gracias Maridani Gracias a ustedes Un beso a todos Muy bien Muy buena versión Nunca la había escuchado De la neta Este miércoles de cover Surve para Seguramente descubrir Cosas que no hemos escuchado Como esta Tamara Buenísima felicidad Muchas gracias Muchas gracias Bueno oigan Están contestando El público Con los nombres De los minions Que pues esto Se celebra el día De la banana Me encanta Yo creo que ¿Qué te parece si agarramos Un ganador de Instagram Un ganador de Facebook Y un ganador aquí de Twitter Ok Y hablando del Instagram Ahorita en el Instagram Que es Arroba Zig Radio FM Como todas nuestras redes Vamos a ver una carrera Minions Contra mis minions de acá Que son Chiqui Y Tomás Van a echarse una carrera En carretilla Contra los minions ¿Quién ganará El misterio más grande Del universo? Será revelado ¿En dónde? En arroba Zig Radio FM En Instagram ¿Se pueden hacer apuestas? Obviamente Se puede apuestar De hecho Tami vas a estar Tami vas a estar En el medio del camino Con obstáculo tal vez Aguas No me atropellen La tomada de aquí Entonces si me permiten Yo ya voy a dar Un ganador Un ganador Un ganador de Twitter ¿De dónde sale? Ha habido muchos Que han enviado el mensaje Pero lo han puesto mal No Con las prisas O lo que fuera O fuese Pero lo han puesto mal Entonces Fer Ferpacor Ha dicho Hoy en Zig Radio La puse muy bien Son Bob, Kevin y Stuart Bien Muy bien Ya tenemos un ganador El ganador de Twitter Y ahora vamos a decir El de Instagram Y también el de Facebook Si los otros dos ganadores Van a salir del Instagram Live Y de Facebook Live Así que ahorita Les vamos a decir Los otros nombres Pero tenemos cuatro Pueden ser otros Ah pues uno más Uno más Todavía están Todavía pueden concursar Ok Mira yo tengo a Oscar Duende Que dijo Que fue de los primeros También que dijo Los nombres son Bob, Stuart y Kevin También Muy bien Pues ya está Ya hay dos de Twitter Ya hay dos de Twitter Oscar Duende Se dicen luego Los siguientes ganadores Después de este corte comercial Vayan de inmediato Al Instagram de Zig Radio Arroba Zig Radio FM Para ver la competencia Contra los minions ¿Qué ganará? No lo sé Ya están hechas las apuestas Yo ya sé quién va a ganar ¡Vamos Tomás! ¡Vamos! También al 92.1 Porque regresamos con Zig Radio Son las nueve de la mañana Con veinte minutos Todavía falta Lo que no sabías Que no sabías Con Pilingado Corriendo desde el baño El hombre corredilla El hombre corredilla Está de regreso Oigan Son las nueve de la mañana Con veintiocho minutos Y es momento de escuchar Lo que no sabías Que no sabías Con Pilingado Lo que no sabías Lo que no sabías Lo que no sabías ¿Qué no sabías? O sea, de la prehistoria casi 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 El siglo XIX Jack el estripador Exactamente Jack el estripador ¿Qué te ganaste? 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 Nunca encontraron Hay muchas teorías De quién era Pero nunca lo encontraron Ahora No es leyenda No es leyenda Es real Pero Yo hice un recorrido En Londres Sobre Jack el estripador Y te lleva No, Jack el estripador Jack el estripador Se me fue Jack el estripador Y te lleva Donde encontraron A sus víctimas Está muy bien Exactamente Ahora ¿Por qué Jack el estripador Destacó Cuando había tanta gente Matando Y haciendo las mismas fechorías? Porque Jack el estripador Fue el primer Gran asesino mediático Por ejemplo Se vendieron en la época En que estaban Ocurriendo los asesinatos De Jack el estripador Doscientos treinta y dos mil Ejemplares del periódico The Star Ahí en Londres Vamos Fue digamos El primer gran asesino De su época Y obviamente Esto le dio Eso te iba a decir ¿Por qué él? O sea, si como dices tú Había más asesinatos Y más Pues asesinos en serie Que fue lo que hacía Jack ¿Qué fue lo que detonó O lo que marcó Para que a él Lo hicieran así De manera mediática? Lo sangriento De sus crímenes Pero también Cómo estaba generando Periódicos de venta Venta de periódicos Claro, extra, extra Otra asesinada Extra, extra Me imagino Claro Y todo el mundo Se quería enterar Luego viajamos A los años sesentas ¿Quién está en los años sesentas? ¿Asesino en serie? Sí El más famoso A ver ¿Te hago una pista? Manson Manson Charles Manson Exactamente Él no cometió Los asesinatos De manera directa Tenía una secta Y precisamente Se le hicieron películas Era amigo De los Beach Boys Se le hicieron también Documentales Y muchas canciones Lo que hizo Que él tuviera Como mucha relevancia Y fuera parte De la cultura pop De Estados Unidos Ahora Después de que Se hicieron todas las fechorías De Charles Manson Ok Él hizo todas las fechorías E incluso Se volvió un ícono De esta cultura pop De los sesentas Viajamos al año O los años de mil novecientas En la década de los setentas ¿Quién fue El asesino Superestrella De los setentas? Guapísimo Guapísimo ¿Una estrella Fuera y dentro Del juzgado? Ted Bundy Ted Bundy ¿Qué tenía Ted Bundy Que no tenía los demás? Era un cuate Era un cuate muy galán Pero también era un cuate Que él mismo Se defendió en su juicio Era muy elocuente Era digamos Una La encarnación Del hombre perfecto Nada más tenía un detallito Que le gustaba matar Y le gustó matar A más de treinta mujeres En tres estados diferentes En finales de los setentas Lo agarraron Y él Durante su juicio Fue generando Muchísima polémica Pero también Muchísimas fanáticas ¿Por qué? Hay película Sobre la vida Ahí te va Le escribían cartas Le escribían cartas De te amo Quisiera casarme contigo Yo no me importa Que seas asesino Yo te curo Ya sabes Ese tipo de cosas Y obviamente Como dice Tamara 2019 Marca el estreno De la película Extremely weak Strongly evil And vile Que básicamente Es como Muy malo Malísimo Malosisísimo Como diría el hombre Cortenilla ¿Quién va ¿Quién va a estrellarizar Esta película? Ted Bundy And Zac Efron Zac Efron Exactamente También que está muy guapo Muy mamé Y queda perfecto Y me cae bien a mí también Entonces va a ver El estreno de esta película Y sobre todo Marca digamos La llegada Al siglo de 21 De esto que es Ya muy conocido En la cultura pop gringa Que es Ted Bundy Como se lo presentan A las nuevas generaciones Para que también Ellos se enamoren de Ted Oye Todo se habla inglesa ¿Qué onda? O sea ¿Te vuelves asesino? Bueno También hay otro más De habla inglesa Que te quería hablar Que es John Wayne Casey Que era Pogo el payaso Él era un payaso De fiestas infantiles Y durante Las fiestas infantiles Veía alguna víctima Y después de la fiesta Asesinaba usualmente A la mamá Una vecinita O alguien que había ido A la fiesta Y se hizo muy famoso Porque aparte de payaso Era pintor Ah mira Ya estando en la cárcel Sus obras pictóricas Se llegaron a vender Hasta en 10 mil dólares ¿Qué? Imagínate ¿Ves esa pintura? Esa pintura Exacto Payaso Ah pago 10 mil dólares Me urge Ahora Una vez que Este cuate Se hizo muy famoso También Lo retomaron En algunas series Como por ejemplo American Horror Story Que presenta un payaso Terrible Horrible Todo esto basado En Pogo el payaso Que era en realidad John Wayne Casey Ah eso es literal Los cargó el payaso Los cargó el payaso Durísimo Esto nos hace saber Que pueden haber asesinos Pueden haber criminales Pero los medios Siempre ayudan a que ellos Creen Al montón Una relevancia tal Que se vuelven Asesinos Superestrella Obviamente De esto también Este lo que no sabían Que no sabían Tenemos un video Que hicimos en ZDU Que le estamos dejando Ahorita en las redes Tanto en mi Twitter E Instagram Que es RobaPilinga2 Como en ArrobaSigRadioFM También en Todas las Todas las redes Vamos a escuchar una canción ¿Alguien quiere decir algo más Acerca de los cines Estrellas? Están super de moda En Netflix Ahora hay un montón De documentales Hay uno buenísimo De Ted Bundy Sobre todo Los crímenes de Ted Bundy Buenísimo Se llama Las cintas de Ted Bundy En el que un reportero Un periodista Va y lo entrevista Durante varios Varios años Y toda su historia Es contada a través De estas cintas De Ted Bundy Véanla Y también le sugeriría Ver una Un documental Que hay sobre Charles Manson Ahí mismo Para que conozcan Los crímenes De estos que son Los asesinos Superestrella Ay Ay mamá Ay mamacita Diría el hombre Por fin Bueno Hemos podido Vivir Un Si El video ya está en Twitter El video de los asesinos Superestrella Ya está en Twitter ArrobaPilinga2 ArrobaSigRadioFM Para quien lo quiera ver Quedó muy bien Muy padre Muy bonito Lo hizo Fofo Lo editó Fofo Oye pero Lo dejaste hasta El asesino de los 70 No Hasta el payaso Pogo Obviamente después Vinieron más Hay muchos Hay muchos Pero ya será Motivo de otra Lo que no sabías Lo que no sabías Tamara Es que casi se desmaya Pepe Vivimos en el ocaso Se ha empezado a poner blanco Blanco y nosotros No Empezaron en el baguio ¿Por qué? No sé Como que me bajó la presión así Y dije Ya No va a acabar la sección Nadie va a saber Quien es el asesino de los 80's Las historias de payaso Le ponen malo Le ponen malo La presión La hipertensión Es el asesino de esta década Y aparte imagínate pensar Tengo que seguir la sección Pero ya no puedo más Ya yo decía Le voy a pasar a Chiqui Mi libreta Con los apuntes Que él continuó la historia Sigue tú Sigue tú Sálvate tú En el avión Que gritaba Tengo un hijo Igual Igual Turbulencia Ahora te va a pasar a ti Informa tú Chiqui Bueno les voy a decir algo Si Si acaso Ustedes tienen hijos En estas vacaciones Y no les van a poner Estos documentales De los que está hablando Pepe Yo les voy a decir Que película Les pueden poner a sus hijos Estas vacaciones Y a Delosio No solo a sus hijos Sino también a sus O sea a ustedes A ustedes mismos Díganme una cosa ¿Cuál es su película favorita? Si es que tiene ¿De niños? De Disney Tamarón El Rey León Sí, El Rey León Chiqui Chicardo Yo creo que La Aveña y la Bestia Tomás Estrada Rey León Pepe ¿Se puede Pixar? Sí Sí Los Increíbles Ah pero que ya estabas muy grande Cuando salió esa película Ah sí porque está bien Sí, sí, está bien Ah donde chavito Una horrible Pinocho Voy a Pixar ¿Puede estar pan? Porque me encantaba de chavito Pero era tristérrima Sí, mucho Mucho Oye Pinocho Disney tiene su onda tristosa Nemo tiene su onda tristosa Oye te cuento algo vergonzoso Te cuento algo vergonzoso Este, sacaron ver la película de Dumbo Sacaron una versión de Tom Tim Burton Bueno hay una canción que hizo la canción típica de Dumbo Que hizo este, ay no me acuerdo que banda Van a una banda actual, no me acuerdo La estaba escuchando en la mañana cuando venía y me dieron ganas de llorar ¿En serio? Como tenía la mamá de Dumbo cuando lo estaba ahí como metiendo Si no mal recuerdo Ajá A ti difícilmente te dan ganas de llorar Exacto, casi nunca Casi nunca Ciertas, ciertas cosas muy específicas ¿Cómo, cómo, 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 cómo Está llegando el embarazo a él Te aseguro que sí Sí, sí, sí Me va a cambiar Entonces ya quiero llorar con esta canción No llores Pepe Tal vez no es eso Lo que tienes que sentir mal A ver, Moni Venga, recomiéndanos Pinocho también fue dirigida por este hombre que se llamaba Wolfgang Reiterman Mismo hombre que dirigió Blanca Nieves, Lo Siento, Un Dálmatas, El Libro de la Selva, La Espada en la Piedra Y la película de la que vamos a hablar hoy Que es una joya, es de mis favoritas de Disney Los Aristodatos Sí, señor Sí, muy buenísima Es hermosa, es increíble Es una película de 1970 Supongo que casi todos la han visto o tienen alguna referencia de ella Pero es una película que se sitúa en París Un París de 1910 En donde una gata blanca, llamada Duquesa y sus tres pequeños gatitos Marie, Berlois y Toulouse Viven en una mansión Ya, gracias Viven en una mansión de una cantante de ópera Junto con un personaje muy importante, el mayordomo Edgar ¿Qué es lo que está pasando en la historia? Bueno, la mujer, la millonaria, que se llama además Madame Adelaide Bonfamil Ella transfiere su última voluntad a través de un abogado muy simpático Porque tiene unos lentes increíbles de fondo de botella Transfiere su voluntad para que cuando ella muera El dinero que tiene, cuide de sus gatitos Hasta que los gatos mueran Ellos son los herederos de su dinero Entonces, Edgar, un pseudo fiel, porque la verdad es que no era fiel a ella Era más bien avaro como pocos Planea eliminar a los gatos para quedarse con la fortuna entera Entonces, ¿qué hace? Seda a los gatos Se oye terrible Seda a los gatos, los lleva al campo para liberarse de ellos Pero no contaba con un par de perrotes de casa Que lo atacan y lo hacen ahí Pasar una serie de eventos muy desafortunados Que finalmente lo hacen Regresar a la mansión y pensar que se deshizo de los gatos Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los gatos empiezan como una aventura Se topan con otros animales, caballos Y sobre todo con este personaje Tomás O'Malley Un gato, lo que le llaman de Arrabal Un gato callejero Que se ofrece a llevarlos de vuelta a París Y ahí es donde empieza como la aventura La aventura de recorrer De conocer a otros personajes A un par de gemelas gansos Muy simpáticas Bueno, el asunto es que los animadores de esta película Se inspiraron primero que nada en las voces Que iban a darle vida a los personajes Para sus movimientos, sus formas Sus gestos En inglés Tomás O'Malley lo hacía Phil Harris Que era un cantante, compositor, músico de jazz Actor, un comediante Que también hizo a Balú en el libro de la selva En la voz original Y que de hecho ambas voces en español Las hizo Tintán O sea que un poco iban por el mismo tono A Duquesa la hizo en inglés Una actriz llamada Eva Gabor Una actriz húngara Redicada en los Estados Unidos Y hay otro personaje increíble Que se llama el gato jazz En inglés se llama Scat Cat En inglés este personaje fue diseñado Para la voz de Louis Armstrong En teoría le iba a dar la voz Pero al final se echó para atrás Y al final lo hizo Fragimostro Scatman Crothers Que tal vez no lo ubiquen Pero es el actor negro Que sale en The Shining Ese hombre fue el que le dio la voz a este gato Un gato gordo Negro con un sombrero rojo Bueno Parte fundamental de esta peli Y la razón por la que me encanta Es la música Tiene un montón de música Lleno de jazz De canciones pegadizas De gatos bailando Entonces acá el señor Cortinilla Encontró el soundtrack de Los ha visto gatos Y no sé qué piensen ustedes Pero mi canción favorita Es esa donde cantan Todos quieren ser gatos Y se rascan sus pancitas Todos quieren ser gatos Es una muy buena película Que los papás se la saltan Ya los niños de ahora No les ponen este tipo de joyas Películas Bueno Es una película vieja Pero ahí está Ahí está Está buena Está buena Que para como está Disney ahorita Rescatando las películas más clásicas En live action Así es Sí podría ser En live action De hecho Originalmente esta peli Mira esta es la canción Me encanta Que swing Órale Esta peli se estrenó En 1970 En Los Ángeles Y bueno les decía La voz en español Tintán La voz en español Del Duquesa La hizo Teresita Escobar Que también es la voz De Alicia En El País de las Maravillas Bueno de Alicia De Wendy De Wendy en Peter Pan Y la voz del Gato Jazz Del Gordo Este Que les digo Este Es un actor que se llama Flavio Que casualmente hizo la primera voz Contaba chistes De Winnie Pooh Antes que Antes que Antes que Tenía un gigante Agua Digo Flavio Que traía su librito de chistes Que insultaba Él Él hacía la voz de Scat Scat Bueno les recomiendo esta película No solo para los niños También para los amigos O sea estos gatos Es una joya de diversión Así que bueno Esa es mi recomendación Para estas vacaciones Gracias Moni Muy bien Muy bien Vámonos a una canción Y volvemos ¿Es cover o es sorpresa? Sorpresa Es los Gatos Jazz La última parte de la canción Otro día se las pondremos Pero ya faltan 10 Para las 10 Básicamente era lo mismo O sea 10 Para que falten 10 Para las 10 y 10 Esa es la hora básicamente 10, 10, 10 Es el momento de despedirnos O sea no nos queda otra ¿Por qué? Pero mañana estamos Sí Mañana sí estamos en vivo Muchos ya de vacaciones Pero sabe que Si se va por carretera Bueno de entrada Ya sabe todas las recomendaciones Que se deben de hacer Que se deben de seguir Para tener un buen viaje Pero yo le voy a aumentar una más A ver ¿Qué? Baje la aplicación de Radio Centro Por cualquier cosa en carretera Y ahí nos puede seguir escuchando Yo le voy a aumentar una más A ver No se meta a las playas con caca Por favor Ya dijimos aquí cuáles son Así es que Ya las dijimos Muchos te agradecieron Iba a ir a Puerto Escondido Y ya no Gracias Pepe A esa no Porque a Puerto Escondido Puede ir Y hay muchísimas Pero a esa Pues tenga usted cuidado Pero sí Cuidadito en carretera Porque hoy Hoy las carreteras Van a estar llenas Llenísimas Así que cuidado Paciencia No corran No usen el teléfono Mal usado Y todas esas cosas Marita Marita Vámonos 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 Porque aquí es Pantanue A la mañana Con 50 minutos A continuación Gabriel Roa Después la guapísima Jime Jime Después la espectacular Magua Romero Y al final La inigualable Rosalette Pero ahorita Después del corte ¿Sabe qué? Vamos al Roba 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 Vamos a escuchar Vámonos Música